Y desde Santa Cruz tenemos que hablar de un hecho que preocupa y que también causa indignación y me refiero a la utilización de menores en actos delictivos. Fue aprendida una mujer que está sindicada de inducir a su hija de solamente seis años a robar. Según la denuncia, la pequeña intentó sustraer una cartera mientras la madre distraía a la comerciante. La pequeña ya fue entregada a un familiar justamente cuando estaba siendo trasladada hasta la comisaría. Este hecho ocurrió en el mercado Abasto Municipal que está ubicado en el séptimo anillo cerca a la avenida Moscú.